Hola chicos, soy BrumaGeeksGamer y estáis más que bienvenidos a mi canal. Y sí, a mí también me ha pasado. Yo también he tenido el problema del Joy-Con Drift. Aquí tengo la caja que me acaba de llegar ahora mismo y voy a hacer un unboxing para ver si me han devuelto el mando que yo tenía o me han mandado uno nuevo. Vamos, si me lo han arreglado o me dan uno nuevo. También voy a explicar un poco el problema del Joy-Con Drift, por si alguien no lo sabe, lo que pasa con el tema de la garantía, cómo se tramita y alguna cosilla más. Pongo intro y empezamos el vídeo. Bueno chicos, pues como dije en la introducción del vídeo, aquí tengo mi paquetito de Nintendo con mi Joy-Con izquierdo que tiene el problema del Joy-Con Drift. Quien no sepa qué es el problema del Joy-Con Drift, pues es simplemente que el stick analógico de la consola, del Joy-Con, tanto del izquierdo como del derecho, se vuelve literalmente loco. Es decir, el personaje se te mueve solo, no responde, vamos, un problemón de narices. Este problema lo reconoció Nintendo a nivel mundial en la producción de sus consolas. Sí que es verdad que en julio del año pasado, cuando hubo el reconocimiento, pues en Estados Unidos sí que se dijo que se iba a arreglar gratuitamente sin hacer falta que la consola estuviera en garantía. Hubo noticias en sitios de renombre como por ejemplo Vandal que se dijo que era a nivel mundial, pero esto no es así ni mucho menos. Yo, la mía, he tenido la suerte de que la tenía en garantía, solo la verdad que he tenido muchísima suerte, porque me ha aparecido el error, pues a mes y medio, de que me caducara la garantía. Nintendo no me ha puesto ningún problema, ha sido la cosa muy rápida, como en cosa de 10-12 días, yo ya tenía el Joy-Con, hoy mismo de hecho, en mi casa, desde que lo he mandado. Lo mandé como un viernes y lo tengo en casa hoy martes. No sé cuándo publicaré este vídeo, pero lo estoy haciendo el martes. Y diréis, ¿y tú, Brumagis Gamer, cómo sabes que esto no lo arreglan fuera de la garantía? Si lo han dicho en muchos sitios, lo han anunciado con redobles de tambor, pues mira, simplemente porque he llamado tres veces. Antes de enviar el Joy-Con, simplemente por curiosidad y para hacer específicamente este vídeo, he llamado en tres ocasiones. Me lo han cogido tres personas distintas y las tres personas me han dicho lo mismo. El Joy-Con no se arregla fuera de la garantía. Por lo tanto, quien piense de que aquí en España el Joy-Con Drift se lo arreglan fuera de la garantía, que sepáis que no es así. De hecho, si lo tienes fuera de garantía, Nintendo simplemente lo que hace es que te envía un presupuesto, si lo aceptas bien y si no lo aceptas y quieres que te devuelvan el Joy-Con, tienes que pagar 20 eurazos del ala para que te devuelvan tu Joy-Con. Sí que es verdad que el problema este del Joy-Con Drift, de que se te mueva solo, en muchas ocasiones se puede solucionar limpiando simplemente en la parte baja del stick. El stick lleva, está recubierto con una protección que tú levantas y con un bastoncito, con un poco de alcohol o limpiador, lo limpias y al quitar el polvo pues se te soluciona el problema. En muchas ocasiones eso sirve y en otras muchas no sirve. Aquí abajo os dejo unos enlaces con algún vídeo donde explican cómo limpiar el Joy-Con para revivirlo, por si tenéis este problema y lo queréis ver. Bueno, ya sin esperar más, vamos a ver el paquete y vamos a abrirlo a ver qué me han mandado. Aquí veis que el paquete viene con la serigrafía de Nintendo, servicio post-venta, lo tengo totalmente sin abrir, como podéis comprobar, bueno, lo podéis comprobar más o menos porque la cámara que tengo es un poquito floja, pero bueno, sirve más o menos para que veáis todo. Aquí vienen los datos, ¿vale? Lo veis por aquí, he borrado mis datos personales para que no se vean y por la parte de atrás viene un poco precaución, cuidado, puede traer baterías de litio, no manipular, bueno, esas cosillas de aviso y precaución de los transportistas, ¿vale? Que se ponen las cajas. Pues sin más, vamos a abrirlo a ver qué tal. A ver si he tenido suerte. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Vamos a abrirlo, que me cargo la cámara. A ver, así. Así se ve, más o menos. Lo vamos a abrir. Tachán, tachán, un redoble de tambor. A ver si no me cargo algo más. Vale, aquí viene el papelito. Un papelito de Nintendo, ¿vale? Folleto informativo de Nintendo Ibérica para Portugal. Esto debe ser portugués. Aquí viene un papelito que luego veremos. Y aquí vamos, muy bien protegido. Y vamos a sacar el Joy-Con. Vamos a ver. Bueno, tiene pinta que es el mío, ¿eh? Pero el mío era azul. Tiene pinta de que es el mío. No he tenido suerte que me lo cambien por uno a estrenar. Bueno, vamos a ver si lo reconozco. Bienvenido a casa. Vale. Sí. Yo creo que es el mío. Vale. Sí. Luego encenderé la Switch y veremos a ver si me lo han arreglado o no me lo han arreglado. ¿Vale? Lo que os decía antes. Hay gente que lo arregla simplemente aquí. Aquí. Voy a acercar a la cámara. Aquí. Esta protección que lleváis con un punterito, un desternellador fino o con algo lo levantáis con mucho cuidado y con un bastoncito, con un poco de alcohol o limpiador, lo pasáis suavemente, frotando un poco el alrededor y lo que le quitáis es el polvo. Que el polvo lo que hace es que bloquea de alguna manera el stick y hace que se vuelva loco. ¿Vale? Pues aquí tengo el papelito ya que me ha mandado Nintendo con la factura. ¿Vale? Aquí especifica. Bueno, aquí veis la fecha del pedido. Lo hice el día 12. ¿Vale? Hoy es 27, martes. Sí que es verdad que ese mismo día 12, no, el día 13, vinieron a buscar el paquete y yo no estaba en casa, no había nadie y entonces vinieron al día siguiente. No sé si fue el 14 o fue el lunes siguiente porque no me acuerdo ahora muy bien de las fechas, pero vamos, ha tardado unos 15 días teniendo un retraso de un día hábil por mi parte, por lo tanto viene a tardar el servicio técnico para el tema del Joy-Con, en mi caso solo era un Joy-Con, no sé, supongo que si fueran dos Joy-Cons o si fuera la consola tardarían más, pero unas dos semanas, ¿vale? No lo veo excesivo, no lo veo excesivo, no veo la verdad que funciona bien el servicio técnico de Nintendo, ¿vale? Pues nada, aquí viene la descripción, síntoma de palanca, diagnóstico, palanca variada, en garantía. Aquí viene de que yo todavía tenía garantía. Cuando vas a enviar el paquete, te dicen que lo envíes con un papelito que ellos te mandan por fuera y dentro una copia de la factura para comprobar que el producto esté todavía en garantía, ¿vale? Entonces, bueno, esto viene un poco a decir por qué me han cobrado de gastos cero, porque como os he dicho, yo he llamado varias veces y me han confirmado de que los Joy-Con fuera de garantía no se reparan gratuitamente, ¿vale? Bueno, síntoma, problema, mecanismo, bloqueo, riel L, también tenía ese problema, problemas de inserción, extracción con la consola, garantía. Coste de componentes, bajo garantía, ¿vale? Te lo reconfirman, bajo garantía. Por la parte de atrás de la factura viene esto. Yo os he puesto aquí con el rotulador amarillo lo que me parece más importante, dice, la reparación objeto de esta factura queda garantizada por el servicio de asistencia técnica de Nintendo por un periodo de seis meses, es decir, tenemos seis meses por si el Joy-Con vuelve a dar el mismo problema para volver a mandarlo a Nintendo, aunque lo tengamos fuera de la garantía oficial, tenemos seis meses de esta otra garantía que te da a Nintendo después de reparar el Joy-Con, ¿vale? La garantía cubre únicamente la reparación efectuada en el producto, lo que acabo de decir, tanto el transporte, repuestos y materiales como la mano de obra, pero no otras posibles averías o anomalías. Después, en el punto cuatro, dice, en caso de que el presupuesto de la reparación no sea aceptado por el cliente, el producto será devuelto al cliente contra reembolso, que incluye gastos de gestión. Esto es lo que os he dicho antes, que Nintendo os cobra unos casi 20 euros por que mandéis vuestro Joy-Con y si no aceptáis el presupuesto, porque os quieran cobrar un dinero que vosotros no estáis de acuerdo, para poder devolveroslo. Es decir, por no hacer nada, Nintendo, para que volváis a tener vuestro Joy-Con, os cobra 20 euros. Bueno chicos, pues aquí ya tengo preparado mi Joy-Con, ¿vale? Con mi Switch y el juego Cuphead. A simple vista, la verdad que el stick sí que es verdad que cuando yo lo mandé estaba más flojo, ahora parece que está más firme. Lo he probado un poco antes y parece que va bien. No obstante, vamos a echar aquí una mini partida al Cuphead, al Cuphead, para ver qué tal va, ¿vale? Yo en realidad juego bastante mejor, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta, que estoy aquí atendiendo a la cámara, atendiendo al juego, pero yo juego muchísimo mejor, ¿eh? La verdad que mira, responde genial, va perfectamente. Bueno, ya he muerto. Como digo, estaría atendiendo a la cámara, estaría atendiendo al vídeo y me muero. Pues nada chicos, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Ya sabéis, darle a la campanita, suscribiros, darle al like, que parece poca cosa, pero a mí me sirve de mucho. Muchas gracias por estar ahí y ¡hasta otra!